Muy bien, vamos a prepararnos. Yo necesito ponerme los lentes porque ya no veo como antes. Se me rompieron, perdón. Lo voy a tener que usar así. Muy bien. ¡Buenísimo! ¿Están listos en serio? Bien, miren que lo que vamos a aprender hoy es algo muy bonito. Bueno, vamos a orar. Cada uno ahí vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a orar y a pedirle eso al Señor. Querido Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de Ti, deseando, Señor, de corazón, querido Padre, que Tú nos hables, Señor. Tú conoces nuestra vida, Tú quieres lo mejor, Señor, para nosotros, Señor. Y gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir Tu Palabra. Nos encomendamos a Ti, Señor, porque reconocemos que eres el único que aquí debemos escuchar y eres el único que debemos honrar, Señor, y darte la gloria, Señor, a Ti en este día. Señor, te agradecemos muchísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bien. Saben que estaba preparando este tema que vamos a compartir hoy y me sentía, a ver, ¿a quién de ustedes les gusta las montañas rusas? A ver, ¿quién me puede decir? No sé si ahí está, tenemos una montaña rusa. ¿A ninguno? ¿Sí? Ahí, muy bien. ¿A quién más les gusta? Allá, los más jóvenes. A ver, ¿algunas que me puedan mencionar que hayan subido? ¿Quién subió a Litalpar? ¡Ah, Andrea, mirá, Emilce! ¡Qué bárbaro! ¿Y qué será Litalpar? Cuando trajeron ahí la montaña rusa nueva que daba vueltas y vueltas, ¿no? Bueno, realmente cuando estaba preparando este mensaje, realmente me sentía así, con muchas emociones y muchas cosas para pensar y para reflexionar al ver lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando me dieron el texto para compartir, dentro mío pensé, bueno, como es un texto que está dirigido a los hijos, lo que podemos hacer por ahí es decirle al resto que vayan más para su casa, entonces que se queden aquí los hijos y vamos a hablarle a ellos nada más. Y entrando en el tema me di cuenta todo lo que abarca este tema y cuánto tiene que ver con la vida de todos nosotros, ¿sí? Que somos hijos, ¿sí? Que algunos viven bajo el techo de sus padres, otros ya no, pero siguen siendo hijos. ¿Y qué quiere Dios de nuestra vida, no? Y también otros son padres, por ahí ya no son más hijos porque no tienen más a sus papás, pero sí son padres y también tenemos algo muy importante para aprender. Y por ahí no te pasa esto, pero por ahí tenés amigos que vos podés animarlos, ¿no? Y poder también darle una palabra de guía de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que vamos y espero también que este tema sea también para vos algo emocionante, ¿sí? Que sea emocionante y desafiante a vivir lo que la palabra de Dios dice. Que les digo, para mí ha sido muy sorprendente, ¿eh? Muy sorprendente. Así que vamos entonces juntos. El tema que estamos tratando tiene que ver con la vida cristiana, ¿sí? En Efesios, capítulo 6, los primeros capítulos, Pablo les habla de las bendiciones que tenemos en Dios y nuestra posición que tenemos adquirida en Cristo. Pero luego empieza a hablar de nuestro andar. Y aquí, en el capítulo 5 que vimos, comenzamos viéndolo la semana pasada sobre el esposo y la esposa, pero ahora tiene que ver con los hijos, nuestra vida en el hogar. Y el tema de hoy es la responsabilidad que tenemos hacia nuestros padres en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿sí? Y, bueno, este va a ser nuestro desafío hoy y espero que lo podamos tomar con ánimo, ¿sí? Y recuerden lo que les decía, o que trato de decirles siempre. Siempre tenemos que pensar para nosotros, ¿sí? Y tenemos que pensar en lo que podemos hacer de acá para adelante, porque lo que pasó ya no lo podemos cambiar. Podemos tomar una enseñanza, ¿sí?, de lo que pasó, pero lo que podemos hacer es decidir de hoy en adelante. Así que vamos al texto que tenemos entonces hoy, Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Estás ahí conmigo? Podés verlo desde tu celular o desde tu Biblia directamente. Dice, ¿estamos ahí? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Este es el texto que vamos a compartir hoy y vamos a pedirle al Señor que nos dé la luz, ¿sí?, para poder entenderlo. Me gustaría dejarte algo. No vamos a tomar más tiempo del que tenemos destinado, ¿sí? Pero si hay algo importante acá, es mi desafío en esta mañana, escuchá, escuchá la voz de Dios a través de su palabra en este tema. Sabés que si dispones tu corazón, dispones tu mente, eso va a ser un gran tesoro, ¿sí? Tratá de conectarte con la palabra, con lo que Dios nos dice en relación a este tema, porque va a ser de mucho beneficio para cada uno de nosotros. No pierdas y no dejes que tu mente se vaya a la comida o a quién vas a votar o otras cosas, sino tratar de... Porque en este tiempo es mucho el tesoro de lo que vamos a aprender de lo que dice la palabra, ¿sí? Así que te animo en este aspecto. Bueno, entonces, Pablo acá le está hablando a una sociedad donde para muchos eran... Los hijos eran una molestia, ¿sí? Por eso es como que fue un poco punzante, ¿no? Lo que Pablo les enseñaba en cuanto a esto. Para muchos, bueno, los hijos eran... Y por eso eran tratados de mala manera muchas veces, ¿no? Entonces, aquí creo que Pablo piensa también en Cristo llegando a la vida de una persona y cómo afecta a eso su vida en el hogar, ¿sí? Entonces, ese es un poquito. Ahora, ¿por qué? Me gustaría dejarte tres razones rápidas por las cuales tenemos que escuchar el consejo de Dios en cuanto al tema de la responsabilidad que tenemos hacia nuestros padres, ¿sí? Rápido, tres consejos. El primero, ¿estás ahí conmigo? ¿Sí? ¿Fabían está conmigo? Bueno, vamos, vamos. No te vayas, ¿eh? Quedate ahí. Primera razón, te quiero dar una razón. La primera, hay un rol que cumplir. Y eso está en el versículo 1 y parte del versículo 2 cuando dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Bien, ahí está el rol. Aparece ahí, bien clarito. Y son dos, dos cosas que el Señor nos pide a cada uno de nosotros que podamos cumplir, que podamos vivir, ¿no? Como un buen mandamiento, como algo bueno para cada uno de nosotros. El primero, a ver si me lo dicen, es... Obedecer. Obedecer. Obedecer, ¿sí? Es eso lo que el Señor nos pide a los hijos. Obediencia. ¿Qué significa obediencia? Significa escuchar desde abajo. Y es distinta la palabra que se utiliza aquí de la que se utiliza cuando se habla a las esposas y que habla de sumisión, de sumisión, pero es sumisión a una persona que estamos al mismo nivel, ¿verdad? Pero acá la palabra que utiliza es la palabra de escuchar desde abajo. Los hijos deben colocarse por debajo de las palabras y de la autoridad de sus padres. Obediencia es sumisión voluntaria, ¿sí? A la voluntad de nuestro papá y nuestra mamá, ¿sí? Así que ese es el concepto que se enseña en cuanto a obediencia. Obediencia habla no de una persona que está al mismo nivel, no es un amigo, ¿sí? Es una autoridad. Y uno lo tiene que tomar de esa manera. Por eso el desafío era de Pablo, hijos, obedecer, obedecer. Escuchar a una persona desde abajo, ¿sí? Escuchar a una persona desde abajo. Es la conversación de una autoridad a alguien que debe estar sujeto a esa autoridad, ¿sí? Esto es importantísimo, que nosotros lo podamos recibir, ¿no? El hijo no debe obedecer si está de acuerdo. Fíjense lo que dicen los proverbios en el libro de sabiduría. Proverbios 1, 8 y 9 dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. 4, 1 dice, Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atento para que conozcas cordura. Proverbios 20 dice, Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. La Biblia nos anima, ¿sí? Nos anima a escuchar desde abajo, ¿sí? A nuestro papá y a nuestra mamá, que Dios los colocó. Sean o no sean cristianos, ¿sí? Ellas son nuestra autoridad. Pero vamos a aprender más, porque seguramente te estás haciendo un montón de preguntas en tu cabeza y me gustaría que podamos seguir hablando un poquito más de eso. ¿Sabés qué? La obediencia, como dice ahí, que Dios demanda, exige reverencia, ¿sí? No es el... Uf, voy a hacer lo que me pide. ¿Qué va a saber el viejo este que está? Lo ha pasado de moda, no sabe nada. No es esa, o sea, obedezco, pero tengo una gana de... tengo una bronca dentro. Pero, no, no habla de eso, ¿no? No habla, sino que ello... Esto habla de ser reverente, de ser obediente y reverente a nuestros padres. Pero no solo habla de eso, sino también habla de honra, obedecer y honrar. Obedecer y honrar. Es más una actitud de respeto y estima hacia nuestro papá y hacia nuestra mamá. La honra incluye obediencia. La honra incluye obediencia, pero va un poquito más allá. Porque, ¿sabés? Porque nos habla de alta estima, de alto aprecio. Habla de una actitud que Dios quiere lograr en nosotros, una actitud de disposición de nuestro corazón, a estimar a nuestro papá y a nuestra mamá y honrarlos, honrarlos. Honrar implica estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración. El alcance del mandamiento tiene que ver con la ayuda que el hijo debe prestar a sus padres cuando éstos lo necesitan. Un poco para entender la diferencia entre obediencia y honra. La obediencia es el deber, la honra es la disposición de donde surge el hecho de decir, voy a obedecer porque quiero honrar a mi papá y a mi mamá. Entonces, la obediencia es el deber, la honra es la disposición para tener un corazón de estima y aprecio hacia mis padres. Me sorprendió mucho este versículo y la enseñanza que Pablo deja en 1 Timoteo 5, 3 y 4 cuando habla de las viudas y dice así, ayuda a las viudas que de veras necesiten ayuda. Y el versículo 4 de 1 Timoteo dice pero si alguna viuda tiene hijos o nietos son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite. Así como antes ella los cuidó y los ayudó esto es lo que Dios quiere que se haga. Terrible, sin palabras, sin palabras. Los hijos, nietos deben prestar la ayuda necesaria el consuelo, el afecto entrañable, la asistencia, el cobijo cuando ellos lo necesiten. Tal vez también la ayuda económica seguramente en algún momento de tu vida. Así como ellos lo hicieron con vos, dice la Biblia. Y a veces voy a decir algo pero no he pensado en ninguno y no sé si esta situación se aplica a alguien. No lo sé realmente de corazón. La voy a mencionar porque creo que puede ayudar. A veces cuando los hijos tenemos padres grandes yo creo que no está bien que nosotros busquemos una solución rápida internándolos en un geriátrico o en una institución. creo que eso uno lo tiene que pensar muy bien. Tiene que ser algo donde estén convencidos todos y donde se pueda hablar eso bien. Pero la primera responsabilidad que uno tiene es de cuidar, de honrar, de estimar, de proteger a su papá y a su mamá. ¿Sí? Qué lindo desafío. La obediencia y la honra. ¡Guau! Terrible, ¿eh? Terrible. Debe haber casos donde es imposible cuidarlos porque se necesita otro tipo, ¿no? Pero no tiene que ser creo lo primero que como diciendo más me quiero sacar encima a mi papá o a mi mamá y que vayan lo voy a internar como fuera así. Me lo saco. No. La vida me llama me insta a honrarlos. ¿Sí? A honrarlos. Bien. Vamos. ¿Hasta dónde abarca esta responsabilidad? ¿Se debe obedecer en todo? ¿Sabés qué dice? ¿Qué dice el texto? Que debemos obedecer en el Señor. O sea, la obediencia a nuestros padres está sometida a la obediencia a Dios. Si nuestros padres nos piden que nosotros neguemos el nombre de Cristo no lo podemos hacer porque eso o sea, la autoridad de nuestros padres no está sobre la autoridad de Dios. Por eso dice el texto hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Sí? Así que si nuestros padres nos piden algo que va en contra de lo que Dios quiere bueno, tenemos que obedecer al Señor primero. Igual si en algún momento tenés alguna pregunta en cuanto a esto, estás viviendo una situación, te pido que pidas consejo, ¿sí? Que busques un consejo en alguien que vos veas que te puede dar una orientación sabia en cuanto a esto, ¿no? Nuestra obediencia a los padres, ¿sí? Nuestra obediencia a los padres es en el Señor como decíamos. ¿Y hasta cuándo es para siempre este mandamiento? Escucha bien lo que te voy a decir, la obediencia es bajo su techo, la obediencia es bajo su techo, la honra es mientras tengas a tu papá presente aquí en la tierra, la honra, la estima, el aprecio, ¿sí? Sea o no sea cristiano, ¿eh? Este es nuestro desafío, terrible, terrible. Ahora, ¿saben quién tiene la responsabilidad, ¿no? De enseñar esto a los hijos? Y ahí entra un poquito la tarea de los padres, ¿no? Nuestra tarea, porque no es la tarea del colegio, no es la tarea de la iglesia, es la tarea de los padres, ¿sí? Que podamos enseñar esto a nuestros hijos. Una institución que no es religiosa, que se encarga de los delitos de una ciudad en Estados Unidos, sacó un artículo y es interesante lo que dice. Escuchen bien, dice, todo bebé empieza su vida como un pequeño salvaje, es por completo egoísta y centrado en sí mismo. Quiere lo que quiere, cuando lo quiere, su botella con leche, la atención de su madre, los juguetes de otros niños, lo que sea, niéguenle usted tales cosas y el bebé hierve con un grado tal de rabia y agresividad que tendría connotaciones homicidas si no fuera porque es pequeño. Ahora, esto quiere decir que todos los niños nacen siendo, esto, recuerden que esto no lo escribió alguien cristiano, sino una institución que se dedica a tratar los delitos de una ciudad. Entonces dice, esto quiere decir que todos los niños nacen siendo delincuentes si se les permitiera continuar de forma indefinida en su mundo egocéntrico de la infancia, dando rienda suelta a sus acciones impulsivas para que puedan satisfacer cada deseo y capricho. Entonces, nosotros, los padres, somos los responsables de guiar y de enseñar a nuestros hijos a que sean obedientes lo que la palabra de Dios dice, a que tengan honra. Por eso, algo que no tenemos que hacer bajo ningún punto de vista es de reírnos o festejar los berrinches y caprichos de nuestros hijos. ¿No? ¿Se entiende? Que a veces puede ser algo que nos puede pasar y por ahí no nos estamos dando cuenta. Tenés ahí a tu hijo zapateleando y vos, ¡qué lindo! Bien, hijo. No. Esas son acciones que tenemos que corregir. Recordá que el Señor nos da, nos permite disfrutar de nuestros hijos desde pequeños. Y ahí es donde tenemos la mayor posibilidad de poder influenciar en su vida. Así que, vamos adelante. Es una gran tarea para cada uno de nosotros y es eso lo que dice el texto en Deuteronomio capítulo 6. ¿Estás ahí conmigo? ¿Sí? Vamos, no te pierdas que va a ser muy bueno para cada uno. Oye Israel dice el texto, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La responsabilidad que como papás tenemos de poder instruir a nuestros hijos en lo que Dios dice en su palabra y una de las cosas que dice es que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra tarea. Ahora, el versículo 8, si leemos ahí, dice, después dice así, átalas a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Lo importante de hablar, pero lo importante que también que nuestros hijos, ese es el desafío, puedan ver en nosotros el ejemplo de lo que nosotros queremos enseñar. ¿Entienden? Pero esta es nuestra responsabilidad, mis queridos. ¿Saben que el hecho de no cumplir o ser negligente en esta tarea traerá una desgracia sobre la persona que amamos y queremos guiar para que le vaya bien en la tierra? Si nosotros no nos tomamos el tiempo y somos negligentes en esta tarea, entonces a la persona que estamos amando la estamos perjudicando y le estamos haciendo un daño. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que tomar este gran desafío. Pasó en tiempos de la Biblia, ¿no? En Jueces, donde dice que después que murió Josué y toda una generación que sirvió al Señor, dice Jueces 2.10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sí? Se había levantado otra generación que no conocía a Jehová. Es interesante, ¿no? Que se ve que ahí los padres no supieron transmitir eso a sus hijos y ahí se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová y Jueces termina no había líderes en Israel. Así termina el libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, no le dediquemos tiempo para instruir, para enseñar, no le estamos haciendo un bien, le estamos haciendo un daño. Así que vamos adelante papás con esta tarea. Entonces, no solo estamos viendo porque es el rol que debemos cumplir rápidamente, vamos, sino que es justo y agradable a Dios. Y dice el texto, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, porque esto es justo, esto es justo y agradable a Dios, ¿sí? Es justo y es agradable. ¿Cuántas veces los padres tienen que repetir las cosas? Bueno, el gran desafío, como lo enseñan Chip Ingram en el curso Crianza Positiva en un mundo negativo es que nuestros hijos puedan aprender a obedecer a la primera vez que se les habla. Y él cuenta ahí en el curso, cuenta una historia que empezó, que iba su hijo corriendo y él lo empezó a llamar porque había un cruce de calle y justo él, había una muralla que el chico no veía, entonces veía que venía un auto y su hijo no escuchaba lo que su papá le estaba diciendo, su voz, ¿no? Entonces, bueno, el chico se salvó de milagros, de no tener un accidente y él prometió en su corazón cambiar esta situación. ¿Por qué? Porque después cuando nuestros hijos sean grandes, si ellos aprendieron a escuchar la voz de su papá, seguramente les va a ser mucho más fácil escuchar la voz de Dios cuando el Señor y el Espíritu les digan eso no te va a ayudar, eso va a destruir tu vida, ¿sí? Y que ellos tengan esa costumbre aprendiendo de las de chiquitos de escuchar y obedecer lo que su papá le dice, ¿sí? Este es nuestro desafío y esta es la importancia, es algo justo, no es algo extraordinario, es algo correcto que uno tiene que hacer, ¿sí? Obedecer, porque esto es justo, dice Pablo. Ahora, también hay otro texto en Colosenses que dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor, esto es agradable, Dios quiere esto para nosotros, ¿sí? Que podamos ser obedientes y que podamos honrar a nuestros papás. Uno tiene que, es interesante, ¿no? Como es nuestra generación anterior, por ahí a la mía, yo veía el respeto con que mis padres trataban a sus padres, ¿no? Y ver a otras personas de la misma edad, también la verdad que era algo digno de ver, ¿no? Como personas que tienen más edad que nosotros, el respeto que han tenido por sus papás. La generación nuestra creo que la ha conservado, pero algo ha perdido. Y la generación que viene, creo que estamos en esto, en lo que dice Segunda Timoteo, dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ¿sí? nos urge, nos urge vivir lo que la palabra nos dice, porque estamos también en tiempos peligrosos. Y en último lugar, ¿por qué? ¿por qué escuchar la voz de Dios? ¿por qué entender lo que Dios quiere? ¿por qué esto trae bendición o maldición a nuestras vidas? Dijimos, porque hay un rol que cumplir, porque es justo y agradable, dice la Biblia. Y en último lugar, la última razón que quiero dejarte es porque trae bendición o maldición a nuestras vidas. Dice el texto que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿De qué nos habla esto? Miren, ¿saben qué? Me sorprendió esto lo que vamos a leer ahora. Nosotros aprendemos en la Biblia que Dios no cambia, que Él tiene una forma de pensar. Pero Él ha decidido que el trato que Él ha tenido con la humanidad cambie. Entonces, han habido diferentes épocas, lo que nosotros llamamos dispensaciones. Eso lo enseñamos bien en la escuela bíblica, pero quiero que me entiendas esto. Lo que voy a leer ahora tiene que ver con otro momento donde Dios dice algo en cuanto a los padres. No se aplica literalmente en este tiempo, porque ahora Dios ha decidido tratar con la humanidad de otra manera, pero el que lo dice es la misma persona que tiene el mismo pensamiento de honra y respeto que cada uno de nosotros debe tener hacia su papá y hacia su mamá. Fíjense, y les digo, se lo voy a leer y nos va a ser difícil casi de escucharlo, pero fíjense lo que dice Éxodo capítulo 21 versículos 15 y 17 dice así, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldigiere a su padre o a su madre morirá. En otro tiempo, lo que la ley de Dios decía en el Antiguo Testamento y esto estaba específicamente algo, era la ley hacia el pueblo de Israel, pero dada por el mismo Dios, que es el Dios que hoy adoramos. Fíjense lo que dice Levítico, en el versículo 1 dice, habló Jehová Moisés diciendo y en el versículo 9 dice, todo hombre que maldigiere a su padre o a su madre de cierto morirá, a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¡Wow! esto sería algo terrible. ¿Sí? Si sos incitado a pegarle a tu papá, quiero decirte que no, esto no tiene, no puede entrar en nuestra cabeza. ¿Sí? Y menos hablar, bueno, sí, también creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles bien, ¿sí? hablarles con respeto, con aprecio, ¿no? Cuando la vida se da vuelta, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba al colegio, me llevaba al dentista y todas las cosas, las atenciones que ella y la paciencia que ella me tenía y después cuando se hacen más viejitos se da vuelta, ¿no? la cosa y pasan como ellos a hacer y ocupar el papel de no son los hijos, siguen siendo los padres y nosotros tenemos que honrarlos, ¿no? Pero guarda con faltarles al respeto, con hablarles mal, con gritarles, con ser irónicos, ¿sí? con el maltrato, porque no tenés paciencia, ¿sí? Si ellos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ha sido? Y si no ha sido así, si no has tenido la posibilidad de que tus padres te tengan paciencia, yo te animo a que honres a tus padres porque, porque Dios nos ha honrado a nosotros y nosotros debemos ser cristianos honrosos, ¿sí? Y en esa posición, desde esa posición, tenemos que tratar y ayudar a nuestros padres en todo, ¿sí? Este es el desafío. Dice el texto, terrible esto, algo que el Señor pedía para ellos, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos los disciplinan, en un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. No tiene que ver con el tiempo de ahora esto, esto es algo que estaba para otro momento, pero el que lo pensó es el mismo que nosotros adoramos hoy. Ambos padres le dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas, de este modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Terrible, terrible la enseñanza que aprendemos. ¿Por qué podemos decir ya terminando es tan grave esto? Porque tanto tiene que ver la relación, la obediencia, el respeto, la honra que tenemos hacia nuestros padres que también está tan relacionada con el respeto y la honra que tenemos que tener hacia Dios. Entonces Dios quiere que nosotros trabajemos eso en nuestra vida, la obediencia y la honra, la obediencia y la honra. ¿Qué dice Proverbios? En cuanto a esto rápidamente y ya vamos terminando. El que desobedece y desprecia a sus padres bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Terrible. Es algo figurativo pero es como que va a un extremo para ver, el escritor nos quiere mostrar la gravedad del tema. ¿Sí? La gravedad del tema. Otro texto, al que maldice a su padre o a su madre se le pagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Sí? Dice la Biblia ya terminando que es un mandamiento, el primer mandamiento con promesa y ahí podemos aprender de esto que es algo, no habla de primer porque es el primero porque en realidad no era el primero sino el segundo de la ley que Dios les había dejado en Hechos capítulo 20 sino habla de primero como primordial como algo relevante como algo preponderante este es el valor que Dios le da a la obediencia y a la honra y al trato que cada uno tiene que tener hacia su papá y hacia su mamá. ¡Wow! Increíble, ¿no? Yo les digo lo leía y digo ¡Wow! ¡Qué bárbaro lo que el Señor enseña en la palabra! Es un mandamiento con promesa dice para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra y esto básicamente tiene que ver con seguir la voluntad de Dios hacer lo que Dios quiere y el Señor estará de nuestro lado para ayudarnos en todo y seguramente tendremos la posibilidad de vivir de otra manera y de evitar un montón de conflictos y problemas que nos llevan al desastre entonces por eso es importante aprender a obedecer y a honrar a nuestros padres ¿estamos de acuerdo? vamos a poder pedirle al Señor que nos ayude a vivir lo que su palabra nos enseña y va a venir el Pastor Miguelo para cerrar en este día querido Padre te damos gracias Señor por tu palabra gracias por este desafío tan grande que tenemos Señor de obedecer a nuestros padres de honrarlos Señor de estimarlos de considerarlos de apreciarlos Señor Señor te agradecemos por esta verdad muchísimo Señor y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén y Amén muy bien Pastor vamos a dejar el lugar gracias Iván bueno en primer lugar agradecer y por el tiempo de la palabra Pastor muy interesante quiero solamente dar la bienvenida a aquellos que nos hicieron por primera vez es bueno ver que gente nueva viene o quizás ya viene yo no los conozco pero queremos recibirlos queremos que puedan estar acá que puedan sentirse cómodos entonces le damos la bienvenida también quiero dejar una pequeña reflexión en cuanto a lo que el Pastor nos dijo me parece que es un buen buen mensaje y no no se sientan cargados que la bienvenida Gracias.